Hola, ¿qué tal preciosas? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más al canal y hoy vengo con una pregunta que el otro día me hicieron por Instagram y dije, ostras, me la hizo Araceli, un besito preciosa si me estás viendo y le dije, me has dado una idea para un vídeo, sin querer porque me preguntó si las pegs en la wok las podías ver de antemano descargar de antemano como para ir haciendo por temas de turno de trabajo y tal, que tenía poco tiempo y claro, yo le contesté a ella directamente pero dije, ostras, puedo como esplayarme mucho más y comentar cómo era o cómo es aunque yo esté ahora mismo en una pausa, pero llevo tiempo en la wok y bueno, pues puedo comentar cómo es, cómo hago yo el antes y el después de una peg y durante, ¿no? o sea, aunque tenga un inicio y un fin, ¿qué hago yo antes de que empiece la peg, durante y después? entonces, así os lo comento, es un poco en más detalle que a lo mejor los vídeos que he grabado de cómo hacer una peg paso a paso que tenéis en mi canal, tenéis un montón de vídeos de la wok en ese sentido de un día conmigo haciendo una peg, quedan dos horas para entregar una peg o dos días y estoy aquí haciéndola o sea que os he compartido un montón de cosas en ese sentido y espero que os ayuden bueno, a raíz de lo que me preguntaba Araceli en la wok no tienes acceso antes de la fecha de inicio de la peg para ver un poco de qué va, ver que te tienes que ir preparando mejor o peor y tal entonces hasta la fecha de inicio, que es cuando ya empieza la cuenta atrás para inicio y fin no puedes verla, no puedes descargarla, no tienes acceso a ella, no sabes de qué va a ir no sabes qué te van a preguntar entonces claro, es un poco, uff, un poco de presión, ¿no? porque yo sé que por ejemplo, y se lo comenté a ella en la UNIR sí que desde el inicio, no desde el inicio de la matrícula sino desde el inicio del semestre tienes acceso a todas las pegs que van a ver las puedes descargar y puedes tener pues una visión un poquito más global de lo que te va a salir, lo que te están pidiendo, que te van a preguntar y todo eso, ¿no? y en el caso de que tengas unos días libres, unos días de vacaciones o lo que sea pues poder adelantar trabajo que imagino que es pues a lo que se refiere ella, ¿no? de antes de empezar, digamos, la fecha de inicio de esa peg que yo pueda tener algo ya de antemano hecho pero bueno, en el caso de la UOC no es el caso en la UNIR sí que pasa pero bueno, son esas cositas que a veces no sabes hasta que no estás dentro o sea, hasta que no estás dentro de la carrera no sabes cómo van a funcionar así que por eso yo aquí en este canal os digo todos los intríngulis esos de pequeñas cosas que parecen detalles tontos pero que a lo mejor para alguien, como para mí son detalles que marcan un punto y aparte entonces a mí me gusta mucho saberlo y como para mí es importante yo creo que para vosotras también lo puede ser yo lo que hago sobre todo antes de que empiece esa peg pongamos que la peg empieza el día 10, ¿vale? pongamos 10 de octubre por deciros algo, ¿vale? entonces como empieza el 10 de octubre y pongamos el 30 de octubre hay que entregarla bastante plazo bastante plazo he cogido bueno, ya sabéis cómo va esto que a lo mejor va de una semana o sea, te dan márgenes al inicio un poquito más laxos dos semanas incluso pero normalmente cuando vas avanzando ya es una semana, una semana y dos días y claro, a mí como tenga que ponerme a leer todos los materiales que a eso iba como me ponga a leer todos los materiales en el momento que inicia la peg yo me muero yo me muero me habéis escrito muchas diciéndome que vosotras lo hacéis en el momento en que sale la peg podéis ver de qué va a ir y qué os está pidiendo y entonces a la hora de leer los materiales subrayar y tal ya vais más enfocando el tiro de esto es lo que me están pidiendo aquí tengo que estar más atenta, ¿no? yo no lo hago así no he probado hacerlo de esa manera ¿vale? yo os lo comento porque son cosas que me habéis ido diciendo las que ya estáis en la carrera y oye, a lo mejor aunque en ese momento a mí no me ayude entiéndase, ¿vale? puede ser que lo pruebe en un próximo quien sabe pero yo creo que para mí y como yo vivo todo esto sería muy a saco entonces yo prefiero antes de que inicie el día 10 esa peg yo lo que hago antes a lo mejor una semana antes ya me voy poniendo el lunes voy a leer el tema 1 pongamos que entran no sé 5 temas es mucho, ¿eh? o sea, normalmente entran 2 3 temas más o menos incluso a veces 1 depende hay otras asignaturas que 4 esto es un poco lo que te pongan ahí como obligatorio, ¿vale? siempre tienes como una lista de materiales obligatorios para hacer esa peg entonces tú ya sabiendo que tienes que leer el tema 1 el 2 y el 3 para esa peg y ver 3 vídeos ya te lo organizas entonces yo ahí es cuando cojo mi Google Calendar y empiezo vale lunes me voy a leer el tema 1 martes me leo el 2 miércoles me leo el tema 3 y jueves y viernes veo los vídeos y el fin de semana de momento nada entonces el lunes pongamos siguiente que es el supuesto día 10 me descargo esa peg vale ya estamos en fecha de cuenta atrás para hacer esa peg yo ya me he leído la semana anterior todos los materiales he visto los vídeos he ido subrayando normalmente cuando me encuentro con algún autor y algo que ha hecho relevante lo subrayo todo en otro color ¿por qué? porque me he dado cuenta que cuando preguntan cosas muy concretas en las pegs lo que me pasa antes que lo subrayaba todo del mismo color era que no era capaz de encontrar a lo mejor te preguntaban cita 4 autores que sean relevantes en esto en esto en esto vale entonces tú ibas a tus materiales y decías ¿dónde tengo los autores? entonces claro no había nada que destacara por encima del amarillo subrayador entonces ahora lo que hago es subrayar los autores junto con el concepto de lo que han hecho o lo que han descubierto y tal en otro color así yo voy pasando páginas y me veo ahí uy algo en azul vale esto es un autor entonces ya es como que voy un poquito más rápido eso también os va a ayudar a la hora de una prueba de síntesis o examen donde os dejen tener material a ir más rápido a la hora de buscar la información porque ahí ya sabemos que tienes una hora hora y media lo que sea para hacerlo y si no llegas no llegas y punto y te suspenden entonces es mejor preparárselo con antelación y prepararlo bien entonces yo cuando inicia la PEC ya directamente me centro solo en la PEC obviamente también os pasará que mientras tenéis esas dos semanas pongamos para hacer una PEC entre tanto tenéis que ir hilando esos tiempos esos tiempos de PEC que pongáis en el calendario con esos tiempos de lectura y subrayado de otras asignaturas con lo consiguiente también de que en una semana se te puedan juntar dos PEC y tengas que estar a la vez haciendo dos no pasa nada esto con el tiempo todos nos acostumbramos así que no que no cunda el pánico que no cunda el pánico entonces yo cuando ya me centro directamente en la PEC cojo la PEC normalmente eso que me he perdido me he perdido y ya en fin ya sabéis que hago durante este proceso cuando ya veo que está la PEC la descargo entonces descargo la PEC poniendo mi nombre y apellidos y PEC 1 asignatura el nombre de la asignatura ¿vale? por ejemplo Yolanda Romero PEC 1 psicobiología 2 ya está entonces yo así me lo guardo en el Word que tengo que ir editando lo anclo en el escritorio del ordenador así la parte buena es que puedo ir entrando para trabajar lo tengo directamente en el ordenador me abre la última versión y ahí pues sigo trabajando entonces importante lo que lo que suelo hacer es ir punto por punto de la PEC buscando en los en los materiales que llego a una pregunta que se me atasca que en ese momento no me viene la respuesta no la encuentro en los apuntes no sé qué he hecho no retengo nada me he saturado pues lo que hago es pasar a la siguiente que la siguiente la puedo seguir puedo seguir buscando información y la puedo resolver perfecto voy tirando 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 hago todo lo que puedo del tirón al día siguiente al día siguiente lo que hago es ponerme también con la misma PEC pero releo lo que he hecho que es coherente no le veo ningún fallo y tal a lo mejor he encontrado buscando una cosilla que no tenía clara he encontrado un autor y lo puedo citar perfecto pues lo añado o añado o quito veo que me cuadren con las palabras máximas por apartado que también os lo ponen yo directamente eso ya lo voy haciendo bien desde el inicio para no cortocircuitarme y enviarlo mal como sé que me pasa eso ya es como que hago una serie de pasos adicionales que a lo mejor vosotras no tenéis que hacer pero que yo os los recomiendo un montón por ejemplo cada fuente que vayáis consultando ponerla directamente bien puesta en la bibliografía porque si no luego eso vosotras imaginaos que hacéis un trabajo y luego no os acordáis de las fuentes encima es que hay que ponerlo de pe a pa no os acordáis de las fuentes de donde he ido a buscar porque al principio puedes decir bueno si he ido a google he buscado esto el primer resultado que sale vale y si eso cambia y luego cuando vuelves no está el mismo resultado por lo que sea es como que hago ahora de donde he sacado yo esta información no lo puedo justificar entonces eso es un punto super importante hacerlo bien desde el inicio ponerlo tal cual toca las negritas las todo 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 para no tener que tocarlo más simplemente ir añadiendo añadiendo y añadiendo eso al día siguiente leo de nuevo que todo tenga sentido que sea coherente que no me falte nada que diga no no esto no me gusta como queda lo borro intento hacer la pregunta que me ha quedado que no sabía en ese momento en ese primer filtro que no sabía hacer pues intento hacerla a lo mejor el día antes cuando he visto que eso se me cruzaba un poco quizá después de un rato he estado buscando información en mis apuntes en otras webs en sitios que me puedan dar esa respuesta que estoy buscando ¿no? entonces a lo mejor para el siguiente día ya tengo información suficiente para contestar esa pregunta ¿que lo tengo? pues tiro y tiro y voy con la siguiente y siguiente hasta que acabo la PEC vale una vez terminada la PEC que digo ya tengo todo he contestado todas las preguntas tengo la bibliografía he citado autores entre medio de las respuestas vale lo tengo todo hecho la guardo súper importante guardar como ponéis aunque sea otra vez el mismo nombre guión 1 como nueva versión o lo que sea hoy y lo guardáis en el ordenador ahora importante muy 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 importante porque os lo he contado también que me han pasado mil cosas en este paso vale mil cosas que a lo mejor me han podido solucionar a lo mejor no subís la PEC en ese momento de su vida os pone vuestro como se ha subido la PEC tal día tal hora y el archivo vale el nombre del archivo junto con que se ve que es un enlace vale a eso le hago una foto con el móvil vale parecerá una tontería pero ahí pone la fecha y la hora en la que yo he subido esa PEC si luego me van a decir algo yo tengo esa prueba vale al mismo tiempo descargo la PEC la descargo una vez subida se me baja con otro formato lo abro para ver que todas las preguntas estén contestadas que no tenga nada en blanco que se haya cortocircuitado el Word y no lo haya guardado bien a veces me doy cuenta porque al inicio de todo o sea al final de todo de la PEC también pongo algunas negritas algo así vale entonces yo cuando entro y veo que todo está plano digo uff ahí donde están las negritas algo ha fallado ya es como una señal de alerta de lo último que he hecho no se ha guardado por si queréis utilizar ese truco también porque es una manera de saber que lo último último que has hecho no se ha guardado entonces ya como que te pones a mirar bien pero ya os digo mirar todo de inicio a fin todo como os acordáis es que ha acabado una frase porque a veces es que ya os digo se pierde se pierde el Word no lo graba bien no lo sé qué pasa ahí pero a mí me ha dado más que un problema me han suspendido asignaturas me han suspendido PECs así que sobre todo tener foto de de que constancia de que vosotros habéis subido esa PEC dentro de plazo y luego descargarla y aseguraros es un momento son dos minutos hacer esto pero os aseguráis que la habéis subido bien que está completa que no os van a poner ninguna pega así que bueno preciosas pues espero que hasta aquí este vídeo os haya servido de más detalle más información respecto a los otros que había subido de cómo hacer una PEC y todo esto que tengáis más detalle de lo que lo que suelo hacer yo cuando empiezo una PEC antes durante y después y nada si os ayuda pues me dais un me gusta que me ayudáis muchísimo y si tenéis alguna propuesta de algo que digáis ostras pues ahora que has dicho esto ¿cómo haces tú esto? ¿cómo haces lo otro? me lo decís aquí ya sabéis que yo siempre voy ahí preparando mis chuletas de de vídeo con las cosillas que os quiero contar y todo y os mando un besito gigante gigante y nos vemos el próximo día chao ¿cómo haces lo otro?